voy a resolver estos ejercicios tranquilos paso a paso hice unos cambios en la forma en que represento las ternas para hacer las perspectivas para tratar de representar mejor, que se aprecie mejor el ángulo que me piden que es en este caso siempre el ángulo con el eje X positivo lo que nosotros llamábamos alfa el primero de los ángulos directos también me piden la norma o el módulo del vector le ponen este nombre a Rho para asociarlo a las coordenadas polares Rho viene de radio, de distancia bueno, vamos a ver vamos a empezar con este este es el vector U supongamos que este es 1, menos 1 en X, 1 en Y me queda acá justo un vector a 45 grados este es mi vector U ¿si? y el ángulo con el eje X positivo son 135 grados si lo quiero hacer con cálculos bueno, a ver la norma de U o el módulo raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz de 2 el coseno de alfa era el ángulo entre U y el versor I o sea U, producto escalar por el versor I dividido la norma de U que la acabo de calcular y la norma de I que es 1 porque es un versor así que me queda menos 1, 1 lo voy a hacer acá abajo menos 1, 1 por 1, 0 dividido la raíz de 2 por 1 esto me da menos 1 sobre raíz de 2 lo cual implica que alfa vale 135 grados el ángulo cuyo coseno vale menos 1 sobre raíz de 2 es 135 grados siempre trabajamos con ángulos entre 0 y 180 muy bien este otro el vector 0, 5 ¿cómo es? y tengo 5 en la vaticana este sería mi vector B ¿cuál es su módulo? no voy a hacer esto voy a poner directamente el módulo de B es 5 lo veo acá y el ángulo y el ángulo es 90 grados respecto del eje X positivo este alfa son 90 grados ¿saldrá de hacer las cuentas con el producto escalar con el producto punto? sí fíjense en el video anterior les tiene que dar si ustedes dicen coseno de alfa es el vector este 0, 5 producto escalar por el versor que es 1, 0 siempre lo hacemos con el I porque me piden con este eje dividido el módulo de B ¿sí? con la norma de B ya acá esto me da 0 coseno de alfa es 0 fíjense 0 por 1 más 5 por 0 cuando me da 0 yo ya sé que el ángulo es 90 grados es más esto es lo que me indica que son ortogonales o perpendiculares en dos dimensiones en tres o en la dimensión que yo quiera esa es la definición de perpendiculares u ortogonales bueno no hay mucho más para decir y este otro a ver uno acá este 1 menos 2 vamos a llamarlo W 1 menos 2 está por acá el vector su norma la norma de W es la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado 4 más 1 es 5 raíz de 5 me pedían la norma acá está calculada y el ángulo coseno de alfa para este W es W producto escalar por el I sobre la norma de W me quedan 1 menos 2 por 1 0 sobre la raíz de 5 me quedan 1 sobre raíz de 5 ese ángulo alfa al que el coseno vale 1 sobre raíz de 5 es 63,43 4 63,43 4 grados obviamente redondeado pero sería este ángulo no me están pidiendo que diga si es positivo o negativo a mí me piden el ángulo si yo quisiera definir exactamente el vector tendría que decir que tiene tal módulo y que el ángulo este es negativo porque es del eje X hacia abajo eso el problema no lo pide pero hay que averiguar si no realmente lo que quieren es hacer esto o alcanza con si alcanza con esto lo quieren con signo y todo si quieren definir bien el vector bueno acá vamos a hacer algo parecido y no hay no está de problema de signo porque no nos va a alcanzar ni con el signo mire este vector menos 1 en X supongamos que menos 1 es acá 2 en Y 1, 2 me voy para atrás ahí menos 1, 2 y ahora hacia arriba vamos a sacar esto 2 supongamos que acá llevo al 2 mi vector R es este este es el vector R ¿cuál es el ángulo que me piden? esto es R el ángulo es entre el eje X positivo y este vector que está acá atrás sería así este es el ángulo R como está del plano ZI para atrás me debería dar más de 90 grados o sea un cosero negativo bueno vamos a calcular la norma de R la norma de R es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado mirá 4 más 4 más 1 es 9 raíz de 9 es 3 la distancia del origen a este extremo es 3 muy bien ahora vamos con el ángulo R coseno de alfa es R producto escalar por el versor I dividido la norma de R coseno de alfa es menos 1 2 2 por 1 0 0 sobre 3 coseno de alfa menos 1 por 1 menos 1 más 2 por 0 más 2 por 0 me quedo menos 1 sobre 3 el ángulo alfa si el coseno es menos un tercio es 109 47 grados 109 47 grados mayor a 90 ahora acá yo podía pretender con un radio con una norma y un ángulo dándole signo positivo y negativo definir un vector en R2 acá no me alcanzaría ¿por qué? porque aun cuando yo vea esto como el ángulo alfa con este valor y con esta distancia hay infinitos vectores cambia completamente la cosa pero no es algo que me preocupe ahora no me lo están pidiendo no me están diciendo defina este vector en coordenadas polares en R3 porque en R3 no hay polares hay otra cosa cilíndricas elípticas perdón esféricas u otras coordenadas bueno vamos a que labra me dice en X0 estoy acá en Y menos 2 este es mi Y negativo me vengo para acá 1, 2 y en Z menos 1 menos 1 o sea que esto está en el plano YZ mi vector que lo vamos a llamar le vamos a poner nombre S S y está en el plano coordenado YZ por lo tanto el ángulo que forma con el eje que es positivo tiene que ser el ángulo alfa de 90 grados tiene que ser perpendicular a esto vamos a calcular todo lo que nos pide la norma de S es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado la raíz de 5 no vamos a ir muy lejos con eso vamos a ver el ángulo alta el coseno de alfa será el vector S producto escalar por el versor sobre la norma de S cuando haga esto tengo 0 menos 2 menos 1 por 1 0 0 sobre la raíz de 5 ¿si? me queda 0 por 1 0 menos 2 por 0 0 menos 1 por 0 0 todo esto me da 0 por más que lo divida por raíz de 5 obviamente me da 0 y si el coseno del ángulo es 0 el ángulo vale 90 grados este es mi alfa ¿si? bueno listo no hay mucho más para hacer con estos ejercicios hasta el próximo video ¿si? 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 ¿si?